Te fuiste metiendo entre mis venas Mi vida se ha vuelto una condena Tus besos crearon celdas Difíciles escapar Imposible de rebajar Porque me jugué la vida entera Tu hubo razón para que tú te fueras Robando todos mis sueños Mi alma, mi vida y el corazón Ven, devuélveme el amor En tu alma me robó Devuélveme la vida Tu fuiste toda mi verdad Fuiste mi felicidad Devuélveme la vida Fuiste la dueña de mi vida Y así me pagas Bandida Bandido de mi vida Bandido de mi vida Bandido de mi vida Nuestro amor, la promesa que hicimos tú y yo De que todo esto sería para siempre Que nuestro amor se haría más fuerte Y que nada podría descubrirlo Es que sabías que vivía por ti Y tú sabías que moría por ti Y lo que hacía, lo hacía para ti Y ahora te vas Y es que me muero Si tú no estás Y es que me ahogo En soledad Y era tía la que amaba Quien adoraba, ahora te eliminaba Y me escuchaba, eres tú Y ahora te vas Y es que me muero Si tú no estás Y es que me ahogo En soledad Y es que me ahogo Y es que me ahogo